Hola, buenas noches. Estamos en un programa más de Guapa News. Hoy tenemos grandes noticias internacionales. También tenemos invitados fabulosos que nos van a hablar de lo que más les gusta a nuestro compañero Germán, que es la gastronomía. Pero hoy no va a estar Rodri ni Germán por problemas personales, pero nos acompaña Ado Troche, que nos va a estar acompañando esta noche. Buenas noches, Sharon. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Tengo un lugar privilegiado, por decirlo así, porque voy a estar reemplazando a tus queridos compañeros Rodri y Germán. Así que, como les dijo Sharon, tenemos muchísimas cosas de qué hablar hoy. Tenemos noticias del ámbito musical, tenemos noticias del ámbito de la moda y también tenemos invitados muy especiales el día de hoy. Contanos de qué van a estar hablando los invitados, Sharon. Bueno, estos invitados nos van a estar comunicando acerca de una competencia internacional gastronómica, que la verdad que es una competencia muy interesante que va a dar cabida a nuestro país. Como ya estuvimos teniendo también en la parte deportiva, ahora tenemos la parte gastronómica. Y como ya les veníamos comentando antes del corte, están con nosotros en Ciro Venialgo y Walter López, que nos van a estar hablando un poquito más de Lili. Buenas noches. Yo estoy un poquito en representación del jurado del concurso. Por suerte tuve la oportunidad de que me invitaran a través de una alianza que tenemos con la empresa en la que yo trabajo, que es el área de gastronomía, es la que nosotros abarcamos con Unilever, Food Solution se llama. Y tenemos una alianza con el IGI hace dos años y a través de esa alianza, bueno, pudimos tener la posibilidad hoy día de estar como jurados en este concurso tan importante. ¿Nos podrían comentar un poco acerca del IGI? Buenas noches. Sí, te comento un poquito acerca del IGI. Es una escuela de gastronomía. Tiene su casa central en Argentina. Sí, empezó ahí. Y hoy por hoy ya tiene más de 160 sucursales. Distribuida en siete países. Te cuento un poquito acerca del IGI, que es un concurso en el que más de 130 alumnos de diferentes países participan y para sacar un plato especial creado por ellos su propia receta. Van a ser con ingredientes típicos acá de Paraguay. O sea que ellos tienen la libertad de poder elegir los ingredientes, de poder elegir la receta que ellos quieran hacer, tienen que estar haciendo eso dentro de la computación. Igual tienen ingredientes típicos, por ejemplo, como la yerba mate, como la miel de caña puede ser. Claro. Lo que sí es un plato que ellos mismos inventan a su imaginación. Pero es a base de los ingredientes típicos del Paraguay. Así mismo, no van a ser comidas típicas. Claro, pero tienen que utilizar, por ejemplo, si ellos quieren hacer un postre como un flan, tienen que implementar lo que sería la caña dulce, que es paraguaya. Así mismo, la yerba mate también. Claro. ¿Cómo van a utilizar la yerba mate? No sabría decirte, pero tienen que utilizarla. En el caso de comida salada, van a tener que utilizar el maíz, el queso, el queso paraguay. Eso ya va justamente corriendo de lo que sería su imaginación, en verdad, que es una de las cosas que yo pienso que van a estar calificando mucho. Yo tengo una pregunta para vos, Ciro. ¿Desde qué edad vos empezaste en todo esto que sería la gastronomía? ¿Cuándo empezó a gustarte mucho? Bueno, en realidad cocino desde que era muy chiquito, pero a nivel casero. Claro. Mis primeras incursiones gastronómicas fueron a nivel campamento, colegio, grupo de amigos. Siempre estábamos con el compañero que dice, ¿no? Él sabe cocinar. Él va a ser el asunto, decía, ¿verdad? Y soy técnico agropecuario de profesión. Terminé mis estudios en Buenos Aires, en Argentina. Trabajé mucho tiempo acá en Paraguay. Y también en forma privada trabajé mucho tiempo. Y hace más o menos cinco años y medio que tuve la posibilidad de venir a estudiar, a capacitarme, a hacerme profesional en cocina. Mis inicios fueron con una escuela de gastronomía y después terminé la última parte de mis estudios con la profesora Sarita Garófalo. Me recibí con ella de cocinero. Estoy haciendo algunos cursos de alta gastronomía con ella también. Y empecé a incursionar y trabajar en algunos restaurantes, en algunos restaurantes más chiquitos, otros más importantes. Y ahí fui aprendiendo un poquito lo que es la cocina real, ¿verdad? La que tiene un montón de platos de partida por todos lados. Y posteriormente ingresé a trabajar a Unilever para el área de Food Solution. Estoy como chef ejecutivo de Unilever para Paraguay. Trabajamos para la distribuidora oficial de Food Solution, que es Express, y en el resto del país para las otras distribuidoras. A través de este trabajo, tuve la posibilidad de entrar a innumerables cocinas de distintos lugares del país, de distintas categorías, con cocineros empíricos, con cocineros profesionales. Y uno conoce mucho, conoce muchísimo y obviamente le ayuda a crecer a uno profesionalmente. O sea que prácticamente hace cinco años vos decidiste que esto se formalice más y se vuelva como una profesión tuya, ¿verdad? Claro, sí. Estoy trabajando en la profesión hace más o menos esa cantidad de años. Y decime, Walter, ¿vos también tenés un lado de cocinero o entraste por otra unión con el IGI? Sí, estudié, pero no es lo mío. Se te quemaba el agua. No, es más por hobby, lo que hice, entonces es como para una reunión de amigos, entonces saber cocinar, pero lo mío va más por el lado de la parte de administración y todo eso. Y decinos con la parte administrativa, ¿cómo hace uno para unirse al IGI, por ejemplo? En el caso que Ado quiera estudiar gastronomía, ¿cómo hace para integrarse a la familia IGI? En el caso que quiera estudiar, tendría que ir a preinformarse o tendría que llamar por teléfono, entonces ahí las asesoras te informarían sobre los cursos disponibles, entonces formarías parte del IGI. ¿Y hace cuánto estás trabajando en el IGI? Hace más de ocho años. Hace más de ocho años. ¿Es IGI o es IGI? Para que todas las personas que de repente se preguntan eso. La realidad es IGI. IGI. Me parece genial. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta muchísimo cocinar. Gracias a Dios, nunca me salió mal alguna receta que probé. Porque siempre te sale en Facebook alguna de las recetas que son fáciles y cosas así, pero de repente no te salen. Pero vos sabes que siempre quise por lo menos estudiar, por lo menos hacer un curso, un taller, por decirlo así, cortito. Así que está muy bueno también informarse sobre todo lo que es esto. Lo que yo quiero saber, Ciro, es qué es lo que a vos más te gusta cocinar. Si hay así una receta que es la que mejor te salga, la que más le pones amor a esa receta. ¿Una receta secreta de por ahí? Bueno, en realidad tuve la oportunidad hace unos meses con la gente de una empresa avícola. Tiene una marca allá. Me voy a cuidar de decir eso por ahí, que no me pasen factura. Me pidieron que prepare un plato, una receta en la que podíamos usar y utilizar los productos que nosotros comercializamos en la empresa. Pero obviamente le faltaba a ese plato principal una guarnición. Y a ese plato principal le acompañé con una guarnición muy tradicional que siempre hice, que es un arroz con una base de hongos secos y algunos frutos secos también. Un poquito de vino tinto, un poquito de picante. O sea, darle sazón a ese plato principal lo acompañé con una guarnición, con un arroz bastante completo también. Valder, ¿y vos tenés alguna receta, si algo para seducirle a una chica? Por ejemplo, ¿le invitas a cenar una noche y le cocinás eso porque eso te sale bien? En realidad me gusta improvisar. ¿Te gusta improvisar? Sí, a ver. ¿Alguna vez improvisaste algo y te salió mal o nunca? Hasta ahora no, porque casi no cocino, pero las veces que la hice sí me salieron bien. ¿Y algún ingrediente así que de repente no te guste, personalmente no te gusta comer o no te guste usar dentro de lo que sería tu cocina? El ajo. El ajo. No, no, no. Entonces no se puede llegar a un trato así porque no puede faltar. El ajo yo creo que es uno de los condimentos fundamentales de una comida. Sí, mucha base de cebolla, ajo siempre hay que acompañar porque le da una sazón muy particular a los platos. Sí. Lo que a veces se exagera en el uso es el comino. Sí. El comino es uno de los productos que a veces al exagerar en el uso en un plato nos da ciertas reacciones un poquito desagradables. ¿Y con los postres cómo vamos ahí? ¿Te gustan hacer postres o te reservamos a las comidas? Bien, creo que me defiendo bastante bien con los postres. Una gran maestra me dijo el día que aprendas a manejar los dulces vas a poder darle el toque final de sazón a tus comidas saladas porque si no manejas lo dulce, lo salado no te va a terminar de cerrar. Ah, me encanta. Entonces, primero tenemos que estudiar gastro en repostería y después nos vamos por la parte de la comida salada. Las cosas van un poquito de la mano. Generalmente uno estudia. Yo empecé estudiando cocina y panadería y después terminé, digamos, cocina profesional. Estoy haciendo alta gastronomía también. Y uno siempre tiene que acompañar con platos dulces. Siempre tiene que saber porque el cocinero tiene que saber hacer pan, hacer un postre, defenderse un poquito en ese sentido. Obviamente hay gente que se especializa, que es pastelera, que es confitera, pero como cocineros tenemos que saber de todo un poco. Yo estaba esperando el momento que llegue esta pregunta para hacerla a Walter. Walter, ¿cuál fue la comida más excéntrica que comiste? Lo más raro que llegaste a comer vos en tu vida. Y dijiste, nunca voy a probar esto, miro, no tiene una pinta, pero bueno, voy a probar otra vez al final. ¿Cuál fue, por ejemplo? No tengo una específica, pero he probado varias que jamás he pensado probar, entonces... ¿Cómo cuáles, por ejemplo? el camarón pensé que jamás iba a probar en mi vida y he comido comida que contenía en camarón, entonces es algo que no he pensado probar nunca porque pensé que nunca me gustó y al probarla... Ciro, y vos ya comiste algo así. A mí, por ejemplo, le cuento una anécdota. Un día me dijeron, vamos a comer milanesa de pollo y yo así, hay miedo su pollo y empecé a comer y tenía un gusto raro pero no le hice caso y era yacaré. Bueno, la carne de yacaré es muy sabrosa. Claro. Muy sabrosa. Una de las cosas que probé, pero en realidad yo comí eso ya de chico, fue la perea que sería el quiz que por ahí la gente dice eso se come, sí, en México comen ratones de campo que no están comiendo digamos cosas o desperdicios sino que comen solamente vegetales y en el caso nuestro la perea estaba en un silo que hoy es bastante conocido en encarnación porque hasta ahora está el depósito del silo San Jorge y bueno, detrás de eso había muchos restos de cascarillas de arroz y los cuises andaban por ahí y nosotros cazábamos los cuises y yo cocinaba. Ah, perfecto. En mi caso por ejemplo yo así me dio mucha pena lo que comí pero fue porque no me dijeron que era me fui a comer comida china y yo también pensaba que era pollo yo también pensaba que era pollo pero no, era conejo y yo así cuando me entero que era conejo así tipo me dio así el famoso en el cora pero bueno ya ya estaba comiendo lo peor de toda la verdad que era muy rico. Es cierto que son comidas que vos no sentís el gusto a la carne y son carnes muy fuertes normalmente ¿cómo hacen para condimentar? Por ejemplo el yacaré es una carne muy fuerte lo mismo que la perea y el conejo La perea en realidad o sea el cuis como roedor en realidad no tiene un sabor demasiado agresivo si los otros roedores más grandes que son el carpincho ahí si tenemos presencia de sabores un poco más fuertes en la carne sobre todo las grasas y aceites que son los que fijan más los sabores son los que nos dan pero uno en gastronomía tiene que aprender a manejar eso a manejar carnes de casa y se sazona se marina se le da un poquito un toque especial para que después el plato no sea digamos de un sabor demasiado fuerte Y ahí si se usa ajo así que te recomiendo que no comas si no te gusta el ajo el problema es que fui traumada de chiquitito así que tu mamá cocinaba mucho con ajo no me daba de tomar leche con ajo a mi también por suerte tenía una hermana que tomaba en vez de mi pero mi mamá no olía la boca no se llevaba agarraba era asqueroso en serio con eso me traumé y nunca más si las madres suelen hacer eso pero decime ¿tenes hijos o hijas que le gusta también la cocina salieron como vos o sobrinos? en realidad no sobrinos tengo alguno que otro que cocina y si tengo una sobrina que está cocinando en el sur de Argentina es una excelente pastelera Pamelita Ríos es realmente una genia en cuanto a cocina dulce y también obviamente cocina muy bien todos los salados ¿cómo se viene esta competencia? ¿cómo se da? ¿en cuántos países están involucrados en esto? bueno son siete los países está Argentina Chile Paraguay Bolivia Uruguay Brasil y Colombia son más de 130 chicos que están compitiendo como les dijo Walter los chicos tienen que usar una determinada cantidad de productos básicos que son muchos de ellos típicos nuestros la harina de maíz el queso Paraguay la miel de caña obviamente la harina de maíz es más sudamericana y la mandioca también es más sudamericana que Paraguaya específicamente pero bueno es de integra como nuestra claro lo que se trata de hacer es fusionar un poquito las cocinas de toda Sudamérica en un plato creativo específico que cada uno de los chicos va a ir armando y va a ir exponiendo entonces nosotros como jurado lo que tenemos que hacer es calificar un poquito la mise en place calificar la higiene la manipulación de alimentos la presentación de los platos y sobre todo las técnicas que usan porque ellos tienen que usar técnicas de cocina determinadas como para ir elaborando esos platos por eso justamente están estudiando en una escuela gastronómica para aprender técnicas no recetas porque en las escuelas gastronómicas lo que se aprende es a elaborar técnicas o platos a través de las técnicas de cocina y de cocción que es lo más importante contanos un poco Walter ¿cómo se vive el Interi desde la parte administrativa? muy densa mucho trabajo mucho laburo pero para dejar bien parado Paraguay creo que va a ser uno de los mejores Interi si no es el mejor de todos los otros que se hicieron también otra preguntita para vos yo quiero saber si es la primera vez que vos estás como jurado en esta competencia o no bueno yo estuve como jurado de los participantes de Paraguay estuve juzgando un poquito el trabajo de los chicos de Paraguay en su momento y con anterioridad a esto nunca había participado como jurado de una competencia sobre todo una competencia internacional digamos es una responsabilidad muy grande pero por eso siempre agradezco a toda la gente que tuvo la consideración por lo que estás diciendo que fuiste jurado de la competencia que se hizo en Paraguay la temática sería que los paraguayos compiten entre sí para que salga un representante para el Interi no son más son creo que Walter son dos uno de gastronomía y uno de pastelería y compiten entre 15 una competencia interna y de ahí sale un ganador por sucursal por filial y que más vamos a encontrar en ese Interi porque la verdad que hay varias sorpresas entonces como yo me estoy informando ahora sinceramente me estoy informando como fue porque es una competencia un Interi ya que acá se llevaron 15 personas a pelear por un puesto y llegar a esa competencia ¿qué más cosas vamos a encontrar en ese Interi entre esas cosas nosotros nos estuvimos enterando que iban a haber food trucks también dentro de lo que sería la competencia así mismo estamos tratando de que sea una competencia sobre todo divertida que la gente no se aburra porque la gente mira en cierto momento y después capaz se aburra o algo entonces trataremos de que sea muy divertida en ese sentido y que también coman y tengan para degustar también ese día los chicos tienen dos horas para preparar el plato desde el inicio digamos empiezan a preparar toda la mise en place en realidad hay una mise en place básica la mise en place por ahí para que ustedes entiendan es la puesta en escena de lo que se dice tener todo listo como para empezar a cocinar entonces a partir de ahí tienen dos horas para terminar y presentar el plato final en realidad fue una competencia bastante interesante porque yo digo el cocinero es un poco un artista y cada uno de los chicos puso su arte en cada plato fue fabricando ese plato y lo fue elaborando de a poquito Walter y cómo va a ser el tema del inter y cómo van a poder acceder la gente el público qué fecha y horario serían sería el 22 y el 23 la gente tiene acceso libre y gratuito para ver la competencia sería a partir de las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 9 de la noche y todos pueden acceder a ver la competencia la clase abierta sería el 23 ese también es abierto a todo el público ¿esto dónde sería? esto sería en la costanera en la costanera así mismo frente al salón turístico puede ser ¿y qué nos van a estar enseñando también de repente a nosotros que nos estamos dentro de la competencia que nos van a estar enseñando un poco también ahí dentro de lo que sería la competencia? y en la costanera más que nada van a estar cocinando dos chefs que son renombrados en Argentina van a estar cocinando en vivo acompañado de todos los chefs de diferentes países y después van a dar una desgustación a todo el público que está ahí así que toda la gente que está ahí va a probar algo de lo que cocinen los chefs la locación exacta para este Inter ¿y dónde es? ¿dónde van a estar los competidores de varios países? sería en San Lorenzo Julia Miranda Cueto casi Saturio Ríos sería en un local del I? en un local del I así mismo y los dos ya están así mentalizados preparados para lo que sería esta gran jornada de trabajo ya que tenemos una parte administrativa y la parte competitiva ¿cómo nos preparamos para eso? bueno la responsabilidad sobre todo como jurado es ser lo más ecuánime posible al juzgar los platos de los chicos y ver un poquito la creatividad de cada uno la técnica que utiliza la manipulación que hace de los productos la higiene que tiene el cuidado que tiene y obviamente en ese momento hay mucha tensión y mucho nerviosismo el jurado lo que tiene que tratar de hacer es ir apuntando los errores claro primero y después bueno juzgar el plato al final y poniendo en la balanza lo bueno y lo malo que el chico fue haciendo o no para terminar ese plato y por último obviamente la sazón o sea si tiene sazón ese plato y tiene todo bien equilibrado y no solamente ustedes van a estar guiando viendo todo eso también canal guapa vamos a estar acompañando lo que va a ser esta gran competencia internacional de gastronomía este viernes y sábado así que están para no perderse desde las 9 para ir a disfrutar de la mañana si quieren conocer ya lo que pueden hacer con las cosas típicas que tenemos en nuestro país y es para acompañar por señal 21 de tío hasta y antes de despedirnos tenemos lo que sería la agenda vamos a estar viendo justamente eso ahora el día del evento sería el 22 y 23 de septiembre la feria de garage de Holy Shirt después del 22 de septiembre sería el I que sería la competencia de cocina y pastelería 23 de septiembre sería también el I la clase abierta para todo público también el 23 de septiembre tenemos en cine ciencia ficción retro y también los lugares que sería lo de Holy Shirt sería en la federación rusa casi San Martín sería el viernes de 16 a 20 horas y el sábado de 10 a 20 horas la competencia de cocina sería en la filial I y San Lorenzo de 9 a 21 horas lo de clase abierta a todo el público sería en la costanera de 11 a 30 a 14 a 30 horas y lo de ciencia ficción retro sería en cultural café y libros de 20 a 23 horas bueno nos estamos despidiendo ya que quiero mandar saludos a mis compañeros y espero verlos en el próximo programa quiero agradecer también a Magenta Conjota por el tocado la ropa a la percha y también a los chicos que estuvieron acompañándonos para aprender más sobre lo que va a ser esta competencia internacional del I.G. también agradecer al maquillaje que nos hagan siempre hermosos Estudio Única y esperamos encontrarnos en un próximo programa gracias por venir a WAPA News chicos estamos muy agradecidos con todos ustedes vamos a estar prendidísimos a lo que sería esta competencia la gente también va a estar súper prendida a esto estoy más que seguro y WAPA va a estar recordando también eso en lo que sería sus redes sociales vamos a estar haciendo lo que sería cubrir todo el evento y enlace en vivo de lo que sería también el evento yo también quiero mandar saludos a Rodri y a Germán y agradecer por estar acá ahora en el lugar nosotros agradecemos a vos por venir a ayudarnos en este percance y muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima edición de WAPA News y nos vemos Gracias por ver el video.